El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto los comedores escolares esta Navidad a un total de 4.407 alumnos en situación económica desfavorecida, cumpliendo con esta medida que viene repitiéndose desde la entrada del presidente Emiliano García Pagé al Ejecutivo Regional. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, en una visita que ha realizado al CEIP Cristóbal Valera de Albacete, donde también ha recalcado que el número de ayuntamientos que han suscrito convenio con la Junta para llevar adelante esta medida es de 23. Del alumnado potencial que se puede beneficiar en esta medida, un total de 3.151 son susceptibles de recibir una beca total, teniendo cubierto el 100% del menú. Por su parte, 1.256 son alumnos becados con un 50%. De los 23 ayuntamientos que están llevando a cabo la medida, 8 pertenecen a la provincia de Ciudad Real. De las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara se han adherido al convenio los ayuntamientos de Albacete, Cuenca, así como Azuqueca y Guadalajara Capital, respectivamente. De Guadalajara se benefician 841 alumnos.